Tres alimentos que las personas creen son saludables y no lo son. El último te asombrará. Uno, la mantequilla de maní. La mantequilla de maní es la fuente más importante de aflotoxina. La aflotoxina puede producir muchas reacciones dañinas en el cuerpo humano. Hasta la exposición crónica se asocia con el cáncer. Dos, la avena. La avena tiene una carga muy alta de carbohidratos, pero uno de sus perjuicios principales es que tiene un gran contenido de ácido fítico. Y el ácido fítico secuestra los minerales y no permite que los absorbas adecuadamente. Como tú sabes, los minerales son importantísimos para la salud. Tres, lo que conocemos como leche de almendra. Que no es leche y tiene más que almendra. Tiene gran cantidad de aceites proinflamatorios. Del girasol, de la canola, que no son nada saludables. Además, tiene polisacarios de alga, que se ha demostrado que son irritantes del tracto gastrointestinal. Evita el consumo de alimentos muy industrializados, que le agregan sustancias que realmente no son beneficiosas para tu salud. Soy José Luis Martínez, es José Luis Doctor Salud. Sígueme y aprendamos juntos.